Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Estamos transmitiendo a través de Facebook y en forma diferida en YouTube, en mi canal en YouTube como Dr. Antonio Chávez. Búscame ahí en YouTube, incluso en Google. En Google anoten mi nombre, Dr. Antonio Chávez, así anotan, y van a conocer en el primer renglón aparece mi ubicación geográfica a través de Google Maps, y en el segundo renglón aparece lo que es la entrada a la página principal de Facebook para que usted se suscriba y reciba notificaciones cada que yo esté subiendo o transmitiendo al aire. En este momento, bueno, estoy presentándoles estos frutos que son muy poderosos, principalmente estos frutos. Ahorita nos vamos a olvidar de los plátanos. Si no, vamos a destacar la importancia de las antocianidinas. A ver, se llaman antocianidinas, así se llaman, y que se presentan en todos los frutos de color rojo oscuro, color rojo oscuro. Ahí están las ciruelas, las ciruelas y las manzanas, riquísimas, riquísimas, tanto en sabor como en antocianidinas. Ahora, ¿por qué son importantes que usted las consuma? Pues fácil. Antocianidinas son principios, son principios activos que vienen presentes únicamente en los frutos rojos de color oscuro, como es el caso de la uva, la uva negra, la manzana, la ciruela, el arándano, las fresas, las frambuesas, las cerezas y las antocianidinas actúan de diversas maneras en tu cuerpo, principalmente en tu cuerpo a nivel de ese sistema de regeneración humana que todos tenemos. Es un sistema de regeneración en donde todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, están destruyéndose nuestras células. Se están destruyendo, se están transformando debido a lo que comemos, debido a lo que olemos, a lo que nos untamos en la cara, en el cuerpo, el shampoo, los tintes de cabello, todo, todo. Entonces, todos esos son elementos tóxicos porque son sustancias químicas y al ser sustancias químicas tienen un efecto tremendo, un efecto tremendo en tu cuerpo. Este efecto es terrible porque esas sustancias químicas, al distribuirse por la sangre, van a parar a las células de nuestro organismo dando origen a que entren al núcleo de las células y al entrar al núcleo de las células actúan a nivel de los cromosomas de las cadenas de ADN y crean fracturas. Se rompen las cadenas de ADN, se generan alteraciones en la estructura molecular del ADN y cualquier alteración en la estructura molecular del ADN va a generar mutaciones. Es decir, las células del cerebro, de los ojos, del páncreas, del vaso, del estómago van a mutar o van a, se les va a estimular el crecimiento, se aceleran el crecimiento y la reproducción celular. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de los glóbulos blancos. Suponiendo que los glóbulos blancos en el cuerpo vivan 100 días y después se destruyen porque es el proceso natural, proceso fisiológico o el tiempo de vida de los linfocitos, leucocitos, granulocitos, monocitos. Bueno, cuando un organismo, cuando un organismo es afectado a nivel de la médula ósea, que está en los huesos largos, huesos largos como el antebrazo, aquí está mi antebrazo, donde está el radio y el cúbito, radio y cúbito. Bueno, ahí está la médula ósea, la que ustedes se comen cuando chupan los huesitos, cuando comen sus caldos de hueso, se chupan la médula. Bueno, ahí se generan, ahí se van a generar los leucocitos. Leucocitos a partir de las células llamadas steam seal, steam seal. Bueno, pero cuando ocurre una mutación, esas células steam seal van a producir leucocitos en forma más acelerada, más acelerada. Es decir, ya no lo van a hacer cada 100 días, sino cada 20 días, cada 20 días, cada 20 días, cada 20 días, o cada 10 días, o diario, de tal manera que empiezan a abundar el crecimiento, empiezan a aumentar los leucocitos. Y lo primero que se presenta en una leucemia es una leucocitosis. Es decir, aumentan los números de leucocitos, o en un cáncer, cualquier cáncer que ustedes quieran. Pero esos leucocitos están deformes, están mal hechos, están mal hechos. No tienen la estructura adecuada, ni en su interior están las enzimas y sus enzimas que van a captar, por ejemplo, los virus, las bacterias, los hongos, y van a evitar el crecimiento de estos microbios, de estos bichitos. Como dice mi amiga la doctora Aurora Águila, un saludo a mi amiga la doctora Aurora Águila, que está consultando ya muy temprano, ya es dentista y se las recomiendo mucho. Cuando quieran una buena dentista, háblenme a mi WhatsApp, que es el 2228423083. Bueno, y al comenzar a crecer este tipo de situaciones, los glóbulos blancos están mal hechos y no combaten las infecciones. Asimismo, hay unos glóbulos blancos que desarrollan lo que se llaman asesinos, linfocitos T killer, o asesinos, linfocitos T asesinos, que van a matar a las células que tienen estas mutaciones y que son cancerosas. Se llaman linfocitos T killer. Pero en el momento en que ocurre esta mutación, dejan de producirse y empieza a aparecer el cáncer en el intestino, en el páncreas, en el vaso, en el hígado, en la cabeza, en el cerebro, en todos lados. Pero bueno, en fin, ya les expliqué cómo ocurren o cómo aparece el cáncer, las leucemias y muchos otros problemitas. De tal manera que es muy importante que usted consuma frutos de color rojo oscuro. Ya les acabo. Como los que vieron ustedes en mi presentación, los frutos rojos tienen antocianidinas y ayudan a que no exista esa alteración cromosómica en el núcleo celular y ayuda a los linfocitos T killer para destruir cualquier célula que haya mutado en el cuerpo humano. De tal manera que son los frutos rojos son muy importantes para que no tengas cáncer. Contienen antioxidantes. Las antocianidinas son antioxidantes muy poderosas que te ayudan cuando tienes cáncer. De hecho, todas las personas que tengan cáncer en el cuerpo, yo les pido a los papás, a los abuelitos, que les comiencen a dar grandes cantidades de frutas de color roja, como les acabo de comentar. Mi nombre, doctor Antonio Chávez. Ahí está mi título profesional para que vean que soy doctor. Tengo el título de médico, cirujano y partero, egresado en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y te voy a ayudar. Mira, acá en la ciudad de Puebla puedes venir a consultarte conmigo. Empiezo a consultar desde las 11 de la mañana y termino a las 6 de la tarde, de lunes a sábado. Los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Dirección Boulevard Norte, número 3411. Boulevard Norte, número 3411, entre la 34 y la 36 Poniente. A unos cuantos metros de donde está la farmacia Similares, y la farmacia Similares está ahí en la esquina de la 36 Poniente, donde está el semáforo. Llegas a la farmacia y caminas como 30, 40 metros rumbo a Plaza San Pedro, y ahí me encuentras, ahí está pintado de amarillo. No hay ningún local junto a mí, estoy solito. Así que nadie, no me pueden confundir con nadie, ni del lado izquierdo, ni del lado derecho. Nadie, nadie, no hay negocios a mi lado. Es muy fácil que me veas cada que pases por el Boulevard Norte, si andas en la combi, en el micro, ahí vas a ver mi fotografía, dice doctor Antonio Chávez. Así que aquí los espero. El teléfono del consultorio, bueno, ya saben, ya les dije que abrimos a las 11, a las 11 llega la horita, y vas a hablar al teléfono 2222-48-8893, 2222-48-8893. Luego, este, yo tengo un producto naturista por sí, para los flojos, para la gente floja, gente floja que no quiere comer fruta, o sale muy cara, porque la verdad sale muy cara la fruta, en algunos casos, sobre todo en algunos centros comerciales. Hay uno que está por ahí, por la Capu, por la Capu, los lunes te dan carísima la fruta, carísima la fruta, no inventen. El pomelo o toronja, yo ayer fui a comprarme unos pomelos para sacarlos acá en el videíto, pero no, estaba en 40 pesos el kilo de toronja, siendo que normalmente ahí vas hoy martes o entre semana y te lo dan en 16. En 16 pesos te dan el kilo de pomelo. Fíjense nada más cuánto lo suben de un día para otro. Pero pues así es, así es el negocio y cada quien manda en su negocio, cada quien vende como quiere y en cuanto quiere. Por eso hay libertad para que escojas dónde comprar, ¿no? Entonces, como la fruta es cara, yo quise ayudarles hace muchos años, muchos, ya hasta perdí la cuenta. Elaboramos un producto que lleva arándano, que es el más rico en anthocyanidinas, el más poderoso, el que contiene más anthocyanidinas y lo combiné con el pignogenol, que se obtiene de la corteza de un pino. Bueno, esto es un protector en contra del estrés oxidativo, que el estrés oxidativo produce cáncer, diabetes, hipertensión arterial, artritis, osteoporosis, enfermedades de la colágena, como la artritis reumatoide, el síndrome de Sjogren y otras cosas más, pues se han visto implicados en este tipo de estrés oxidativo que ocurre por no consumir las anthocyanidinas. Vengan, compren mi producto, se llama arándano combinado con pignogenol. Viene una presentación que te dura tres meses. El tratamiento es para tres meses. Te tomas una capleta en el desayuno, una capleta en la comida y una capleta por la noche. Una en el desayuno, una en la comida y otra por la noche. Arándano con pignogenol marca Doctor Antonio Chávez. Para la gente linda de San Martín Texmeluca, que anda por allá, por el tianguis, pasen a mi consultorio, pasen a mi tienda naturista, que está en el Zócalo, a una calle del Zócalo, a una calle del Zócalo. Y a unos cuantos pasos del banco Banamex, a unos cuantos pasos del banco Banamex. Y ahí donde está la estación de radio que se llama Estéreo Max. Ahí ven y compra el arándano combinado con pignogenol y el frasco te dura tres meses porque te tomas una capleta en la mañana, otra capleta en la tarde y otra capleta por las noches. Hazlo y te vas a sentir muy bien, muy poderoso, con mucha fuerza, mucha vitalidad y además ayuda a los conos y bastoncillos que son las células que se encuentran en la retina, a través de la cual percibimos los colores, percibimos las formas. Gracias a los conos y bastoncillos vemos, tenemos ese poder de ver, de ver bien, de ver bien. Entonces compren mi producto arándano con pignogenol, también muy útil en el caso de las cataratas metabólicas, en la catarata del diabético. Igual útil el arándano con el pignogenol para problemas de las varices, de la mala circulación, se te duermen los brazos, las piernas, te hormiguean. Compra y toma arándano con pignogenol, viene en forma de capletas, una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. Y también para el ardor al orinar, infecciones crónicas de la vejiga, la uretritis te quita el ardor al orinar. Compra arándano con pignogenol con mi marca, doctor Antonio Chávez. Te doy mi whatsapp 22 28 42 30 83. 22 28 42 30 83. Y te espero el día de hoy para tu consulta médico naturista. Buenas tardes.